En el día del partido Argentina-Paraguay, así amaneció el día aquí en Talcahuano, población lindante con Concepción, una tierra azotada por tremendos terremotos, el primero allá por el siglo XVI, el más fuerte de todo que se dio en el año 1751 y fundamentalmente los últimos dos, en 1960 y en 2010, que azotaron toda esta parte sureña de Chile, no puntualmente esta ciudad de Talcahuano, lindante, lindera con Concepción, sino fundamentalmente la ciudad de Concepción. Este es el puerto de Talcahuano, a escasísimos kilómetros de aquí, apenas a 15 o 20 kilómetros de aquí, va a jugar la selección argentina esta noche, su partido frente a la selección de Paraguay, buscando un lugar en la final del próximo sábado en Santiago. Hay, les cuento, un optimismo, yo diría, exacerbado de parte de los chilenos, que llegan a la final después de haberla disputado en 1987 en la Argentina, ni más ni menos, ganándole en aquella semifinal a Colombia en Córdoba, un partidazo. Ayer, los chilenos le ganaron a Perú por 2 a 1, festejaron hasta altas horas de la madrugada y como les decía, hay un optimismo, yo diría, prácticamente exacerbado de parte de los chilenos que quieren a Argentina en la final del próximo sábado. Aquí, desde el puerto de Talcahuano, ellitoral.com, esperando por el partido de esta noche en el estadio Alcaldesa Esther Roa, de Concepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!